¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Ufff, bueno, madre mía Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes de ComerCine Yo soy Gruden y aquí en mi canal, FitCommerceCine Casualmente te hablo internacionales con el ComerCine También en tus videojuegos y temas de opinión personal Pues, como siempre digo cuando hablo de Daredevil Muchos ya lo sabéis, quizás entres nuevo en este vídeo, vete a saber Daredevil es mi personaje de cómic favorito No de Marvel, de cualquier compañía Y en especial, Borregan es mi historia favorita Esta tercera temporada Me ha costado horrores terminarla Mira, esta, a ver, este es el típico vídeo de opinión, review También voy a mezclar un poquito, no sé, si mezclar un poquito o explicar el final No lo sé Conexiones con el UCM, con los X-Men No sé cómo será esto, ya sabéis que esto va a tener spoilers Así que, críticas en spoiler Maravillosa, magnífica, genial, punto pelota No entiendo cómo hay que hacer una crítica sin spoilers más explicativa Si te gusta Marvel, tienes que verla Punto Este vídeo va a ser también un poquito Análisis Controversial De la actualidad De la televisión De los superhéroes Un poquito de todo, ¿vale? No sé cómo llegaré a titular el vídeo Pero mis críticas no son críticas al uso Esta no, seguro Porque la serie es maravillosa No voy a criticar nada Hay una cosa que me descuadró Ya hice vídeo de eso Tampoco importa la trama No importa realmente Así que, buah Punto pelota Pues bueno, critica con spoiler La serie Se me hizo larga Pero no es culpa de la serie Es que para mí, ahora mismo, en mi vida Meterme Trece capítulos De casi una hora cada uno Guau O sea, me he pegado Estos tres días De verdad Yo sé que hay gente Seguramente alguno de vosotros Se la comió de un tirón A saber Pero a mí me ha costado Tres días de mi vida Y feliz Pero ha sido agotador Agotador He hecho pocos vídeos en el canal Y me faltaba, de verdad Os echaba de menos Echaba de menos hacer directos con vosotros Pero bueno, ya esto se acabó Ya volvemos a la temática normal del canal Así que tranquilos La serie Maravillosa De verdad Muy buena Y desde luego Es la reina De las series de superhéroes Actualmente Y todo esto Es la controversia Por eso digo Lo de controversial Que se la cancelará Disney Con Netflix Vete a saber Ya canceló Iron Fist Canceló Luke Cage Como yo ya vaticiné Hace un año De Fenders Está claro Que no lo van a continuar Y como ya digo Diciendo A mí me huele esto Que pondrán La serie Héroes de alquiler Iron Fist Mezclar con Luke Cage No sé si con Jessica Jones También En Disney Play Para atraer Al público De Netflix A esa plataforma Pero la serie Como tal Iron Fist Y Luke Cage Ha muerto Así que Héroes de alquiler Heroes for Hype Se viene Estoy prácticamente Seguro de eso Luego hay que ver El concepto Con Titans ¿No? Ahora mismo Daredevil Y Titans Son los mejores De la televisión Estamos de enhorabuena A los que nos gustan Los superhéroes Porque Daredevil Es un concepto Muy maduro Igual que lo es Titans Y las dos Son muy violentas Esta temporada Con Bullseye Matando Disparar Ha habido un montón De sangre Igual que la hay en Titans Cuando Robin Lanza Lanza su símbolo ¿No? Como el Shuriken ¿No? Como los Batarangs De Batman Estamos de enhorabuena Es un momento Muy dulce Muy dulce En televisión Y ojalá Que eso continúe Porque Disney Está vaticinando Series de Loki Bruja Escarlata Nick Fury La cuarta Otra cuarta Que va a haber Que las cuatro primeras No se sabe aún O no se rumorea aún De qué personaje Puede ser Y eso Debería de alegrarnos A todos Hablando de la serie En sí Yo creo que Ha sido bastante Entretenido La forma De cómo nos han llevado Al clímax A esa pelea Increíble Entre Daredevil Kingpin Y Bullseye Me ha parecido Maravilloso Hablando también Lo que os quería comentar De referencias Al UCM O los X-Men O como queráis llamarlo Vemos a Vemos a Al propio Dex A Bullseye Que le están Arreglando La columna Después de que Kingpin Se la destrozara Contra una esquina Y la está Arreglando El doctor Oyama Oyama En los cómics Es alguien muy ligado A Guiño Guiño A investigar Con X-Men De hecho La última versión Del doctor Oyama Que yo vi Era uno de los jefes De proyecto Arma X De Wolverine Que le metió El El Adantamion Eso creo que lo dijo En una serie de animación Creo que Pero es un tipo Ligado a También creo que está ligado A Lady Strike Me da De todas maneras Lo importante Es que Bullseye Sigue vivo Lo están reparando Y madre mía Igual Alguien del gobierno Recoge a Bullseye Para Usar sus tremendas Habilidades Os imagináis Que Disney Con el concepto De meter a esta gente En Disney Play Nos regalen Su integración En el UCM Tanto que se está Rumoreando Los Vengadores Oscuros Que ya os dije En otro vídeo Que el guión Se estaba hecho Se había hecho Y están negociando A Norman Osborn Con Sony Para introducirlo Es que si De verdad Si Bullseye Llega a entrar En el UCM Porque la idea De las series En Disney Play Es que La televisión Este unida Al UCM Podemos soñar Por fin Con que Daredevil Luke Cage Punisher Jessica Jones Iron Fist Tengan un huequito En ese universo Aunque sea Por la rama Televisiva Que veamos Conexiones Es que yo Creo que ese Es el objetivo Que debe de buscar Disney Play Y yo sé Que tú que ves Este vídeo También lo piensas Así Porque Disney Quiere meter El UCM En la televisión Ya sé que hubo Un intento Con Agent O Shield Hace tiempo Con agentes De Shield ¿Vale? Y sale un poquito Rama porque Perlmutter El dueño De Marvel Entertainment Le está jodiendo Está jodiendo A Kevin Feige Tiene una lucha ahí Brutal Brutalísima ¿Me están hablando Mucha gente? Sí Y están Es que me están llegando Muchos mensajes De gente No, lo has visto ya Review Este es el review El concepto Yo creo realmente Que Disney Va a juntar Las series De televisión Con el UCM Lo creo Realmente Porque quieren Expandir Todo ese futuro Quieren expandir Todo ese mercado Ese negocio Para que Disney Play Sea totalmente Un éxito Yo creo que lo van a hacer Yo creo que a nivel comercial Tienen que hacerlo Así que Soñar con ver A Daredevil Y sus colegas Y enemigos Al propio Kimping En el UCM Está más cerca Que nunca Está más cerca Que nunca Aunque fuese Un UCM Televisivo Con alguna conexión De algún personaje De algún personaje De las películas Pero eso Se viene Os aseguro Que se viene Yo el año pasado Os vaticiné Que el universo Netflix De Marvel Se iba a acabar Para irse a Disney Pues en este vídeo Os vaticino Que esto del UCM Se va a venir Recordad mis palabras Recordadlas Y un buen like Si os emociona Tanto como a mí Pues en definitivamente La serie Es lo que nos merecíamos Los amantes De los cómics Marvel Quizás Un pelín lenta Para algunos Pero en general Muy buenos guiones Muy buenos diálogos Y muy buena acción De verdad aquí Y ya estamos empezando A ver El descenso A la oscuridad De Matt Murdock A ver si Disney Play En algún momento Nos regala Shadowland Que es una historia Brutalísima De Daredevil Con un Daredevil No haré mucho spoiler Pero muy Muy oscuro Él se hace líder De la mano Y controla Hell's Kitchen No digo que Para la cuarta temporada Y ojalá que la haya Aunque sea Disney Play Pero para una quinta Yo creo que Si puede ser real Así que bueno Me encantaría saber Vuestra opinión De la serie Lo que os gustó Lo que no os gustó Lo del Doctor Oyama Con su conexión Directa con los X-Men Y de verdad Muchísimas gracias Por verme Muchas veces Por soportarme Pero yo hago las cosas Con pasión De verdad Mi pasión son Los superhéroes Y los videojuegos Al menos en este canal Y carajos Quedan cuatro días Prácticamente Para el Red Dead Redemption 2 Y lo podéis comprar Con descuento En el enlace Distant Gaming ¿Vale? Que tenéis en la descripción Del vídeo Que aquí no os miento A vosotros cuesta Igual de barato Pero a mí Algún centimillo Me cae por cada venta Muchísimas gracias A la gente Que me donáis Por vía Paypal Para que el canal Se mantenga Y obvio ¿Por qué no? También decirle a la gente Que os suscribís por Twitch Y a los que dais Me gusta Y compartir los vídeos De los que lleguéis nuevos Muchas gracias por suscribiros De verdad Ahora estamos viviendo Una época Preciosa De los superhéroes Preciosa Y yo creo que Deberíamos de disfrutarlas Todos Sin peleas Sin discusiones Muchas gracias DC por Titans Y como no Muchísimas gracias A Marvel Por Daredevil Y debemos de soñar Con el futuro O no estás de acuerdo Conmigo ¿Eh? Bueno Ah Qué aburrido ¿Eh?